¡Holis! El día de hoy vamos a hacer unos deliciosos panes, así que acompáñenme. Para empezar vamos a colocar acá una cucharada de levadura y un poquito de agua tibia. Vamos a reservar 15 minutos. Yo voy a hacer 500 gramos de harina de trigo. Pero vamos a dejar un poquito para más adelante, que se va a necesitar. Vamos a hacer un hoyito en toda la mitad. Le vamos a agregar una cucharadita de azúcar. Bueno, dos. Y un cuadrito de mantequilla que son 45 gramos. También un pollo enlatado. ¡Au! Y por último, una pizquita de sal. La levadura. Acá en el centro. Y con una cuchara empezamos a echarle la harina de los lados hacia el centro. Y ahora sí, con las manitos limpias vamos a empezar a revolver. Si le hace falta mojarla, le agregamos un poquito más de agua, pero poquita. Vamos a amasar mínimo 10 minutos. Vamos a ir agregando harinita así para que no se pegue en la tabla. Y por fin hemos terminado. La vamos a colocar de nuevo en el recipiente y la tapamos con un trapo y reservamos por media hora. ¿Cierto? Sí. ¡Guau! Miren cómo ha quedado nuestra masa. Vamos a armar los panes. Vamos a cortar un pedazo por acá. Echamos harinita. Con el rodillo vamos a extender súper bien la masa. Miren pues. Vamos a doblar aquí la puntita. Le colocamos un trozo de bocadillo y uno de queso. Y empezamos a enrollar así. Miren pues. Con un trozo de agua vamos a cerrar bien acá. Montamos. Y cerramos bien la puntita. Así. Con el cuchillo le vamos a hacer tres cortaditas así por enganchitas. Una, dos y tres. Le vamos a untar huevo así por encima. Tapamos y esperamos que el tamaño se duplique. Ahora sí ya vamos a hornear por 45 minutos. Les cuento que nuestro delicioso pan hecho en casa. Ya está. Miren cómo quedó. Súper doradito. Oh, delicioso. Yo le tengo que dar la probadita a este delicioso pan. Quedó crocantico. Soy muy feliz y contenta porque aprendí a hacer pan en casa. Yo le he doy la compadita a este dicir. No. No. No.